La priatería compromete la viabilidad de los clubs, compromete el presupuesto, compromete los compromisos que hemos adquirido. Y para dar unas ciertas cifras, pues hace los años 80, incluso años 90, los clubs lo que hacían era hacer grandes estadios para tener más capacidad y poder vender más entradas y más abonos. Hoy en día el modelo de negocio se ha ido a un modelo donde la televisión y los operadores son los más importantes. Entonces, como cifras, no, no unas cifras porcentuales, en el club donde estoy yo, actualmente la venta de abonos y tiqueten, pues representa absolutamente el 18% del presupuesto. Es una parte muy importante, pero los servicios de televisión llegan casi al 30%, es decir, están casi, casi a punto de doblar lo que sería la asistencia. Hay muchas soluciones. Hoy se han hablado aquí en la mesa, en legislar, en la sala hoy hay algunos políticos que sé que están muy concienciados de este tema y hacen esfuerzos para que la televisión tire adelante. Da la policía también con sus medidas. Pero yo lo que diría es que lo más importante para los que estamos hoy aquí sería educar. Educar y formar a las personas y es nuestra responsabilidad, educar y formar para que todos seamos conscientes de que la piratería es robar. Si educamos y concienciamos a la gente y eso es nuestra responsabilidad de todos, porque todos somos usuarios de Internet, aquí todos somos usuarios. Y, como decíamos antes, seguramente algunos de nosotros hemos tenido nuestras posibilidades de piratería, pero si esta educación existe, seguro que este tema se irá arreglando con el tiempo, con la ayuda, evidentemente, de la legislación y de la persecución. Pero es una responsabilidad de todos nosotros.